Pensamientos originales del oso.com en mesca web. Deme tan solo, un instante de su tiempo, así le dije a la madrugada en espera de mi doncella, que aún no he sabido nada. También le pregunté al colibrí antes que cantara, me daría razón usted. De mi reina, mujer, adorada. Al primer rayo, del sol. Me quede, mirando, al girasol, y la alborada. Me pregunto por qué, no le preguntas nada. Soy oso caminé entre, chumberas, espinos y sinuoso. Pero, recuerdos en mi mente, de espantos. Cuando inspire, en aquellos momentos míos de ira. Mujer mira, como arre los pétalos. Aquella flor, creyéndose ser el sol. Que tan engañada está. Así yo te hago creer que es mi amor por ti. Que, tan equivoco estaba, palabras que hieren tan fuertes como daga. Momentos de ira, soflamas que se mezcló entre mis dientes. Porque mi corazón, mi alma, no sentían, tal declaración. Que hoy pago en soledad, desamor y vivir en la nostalgia, de tu ausencia. Recuerda darme un like, al tema violencia la mujer es tal mezcla web canal de Youtube.